Y se incrementó en un 100% el desplazamiento forzado en el territorio colombiano durante 2021. Así lo aseguró la Defensoría del Pueblo, que hizo un llamado a las autoridades para adoptar medidas al respecto. Las amenazas, homicidios, reclutamiento forzado y enfrentamientos de grupos armados, entre otras, son razones que han provocado desplazamiento, principalmente en las comunidades étnicas y campesinos de sus territorios. Encontramos como desde el 1 de enero del 2021 hasta el 30 de junio del año en curso, la Defensoría del Pueblo registra de manera sorpresiva 102 eventos de desplazamiento forzado masivo. 15.340 familias conformadas por cerca de 44.290 personas han resultado afectadas por este panorama en los primeros seis meses de 2021. Ha sido una situación dura para nosotros, para toda nuestra familia. Conforme al año inmediatamente anterior, un total de 51 eventos de desplazamiento masivo, que enmarca 4.311 familias. Nariño es el más afectado con 28 eventos de desplazamiento durante 2021, el mismo territorio junto con el Cauca, del que Bogotá recibe la mayor cantidad de familias desplazadas, que dan cuenta del aumento de esta situación en la capital con 20%. Vemos un aumento del 100% en los eventos de desplazamiento. El confinamiento a causa de la presencia de grupos armados es otra de las preocupaciones para la Defensoría. 36.101 personas de 192 comunidades se vieron obligadas a quedarse en sus territorios. La entidad pide a las autoridades acciones de prevención y protección para los afectados.